¿Por qué este droide de batalla es tan caro y agotado? ¿Quieres verlo? Pues comenzamos. Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y aquí tenemos uno de los droides de batalla más agotados y caros de las colecciones de Star Wars y es el droide bombero. Y su precio en la actualidad está en unos $1,400 pesos o unos $75 dólares y más envío te viene saliendo en unos $1,900 pesos, casi $2,000. ¿Y por qué este droide se convirtió así? Realmente este te lo podías encontrar muy poco en centros comerciales, solo era en tiendas de coleccionables o internet, y pues esto ocasionó que se acabara muy rápido. Hemos visto que han sacado otros tipos de droides, por ejemplo el acuadroide que puede salir del agua y combatir rápidamente, ya sea en tierra o sumergido. O por ejemplo los droides cohete, que son droides que pueden volar y aparte incluyen una lámpara para los lugares oscuros. Y han sacado mucha infinidad de droides que salen para combate, estrategias, ya que pues son muy buenos, incluso han salido para camuflaje, que esos ya se utilizan dependiendo el entorno del planeta. Ahora, este droide, aparte de ser una pieza valiosa, pues es necesario que lo tengas en tu colección, ya que es un bombero y pues como en toda batalla hay un caos y alguien tendrá que apagar los incendios. Entonces aquí es donde entra este droide, donde se unirá a tus demás figuras y tiene un color muy padre que lo hace ver muy lujoso, más aparte con su mochila de extinción, pues se ve más genial. Entonces yo te recomiendo este droide, vale mucho la pena tenerlo y más si lo llegas a ver a un buen precio. Y chicos, espero que también estén celebrando lo de la séptima temporada de Teclón Wars, que aquí vamos a estar subiendo todo sobre las figuras. Y vámonos con el primer saludo que sería para Gael Torres que nos dice, sin palabras, espectacular el regreso el tuyo. Saludos amigo. Ah, muchas gracias amigo, en serio, te agradezco que siempre estés aquí en los videos y al pendiente y pues espero que le eches muchas ganas a lo que tienes tú de tus figuras y todo lo que hagas, ¿vale? Un gran saludo. El segundo saludo sería para Banana Wizard que nos dice, amo tus videos. Muchas gracias amigo, ya sabes aquí estamos siempre compartiendo y todo sobre Star Wars, ¿vale? Un gran saludo. Y el tercer saludo sería para Johan Azael Anaya que nos dice, geniales tus figuras. Pues amigo, espero que siempre te gusten las cosas que subimos, siempre es para compartir, ¿vale? Un gran saludo. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, ahí también subo contenido de Teclón Wars y todo sobre Star Wars, ¿vale? Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo. Chau. 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 Chau.